El brócoli, una verdura que no solo es deliciosa, sino que también está repleta de beneficios para tu cuerpo. Desde sus propiedades antioxidantes hasta su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico, el brócoli es un verdadero superalimento que todos deberíamos incluir en nuestra dieta diaria. Beneficio 1. Nutre tu cuerpo con vitaminas y minerales esenciales. El brócoli es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales, incluyendo vitamina C, vitamina K, vitamina A, ácido fólico, potasio y calcio. Estos nutrientes son fundamentales para mantener la salud óptima de nuestros huesos, piel, sistema inmunológico y sistema nervioso. Beneficio 2. Protege contra enfermedades crónicas. El brócoli contiene compuestos antioxidantes como el sulforafano y la quercetina, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Consumir brócoli regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Beneficio 3. Mejora la salud del corazón. Los nutrientes presentes en el brócoli, como el sulforafano y el folato, ayudan a mantener la salud del corazón al reducir los niveles de colesterol LDL, malo, disminuir la presión arterial y prevenir la acumulación de placa en las arterias. Esto puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Beneficio 4. Fortalece el sistema inmunológico. El brócoli es rico en vitamina C y otros antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Consumir brócoli regularmente puede ayudar a reducir la incidencia de resfriados, gripes y otras enfermedades virales. Beneficio 5. Promueve la salud digestiva. El brócoli es una excelente fuente de fibra dietética, que es esencial para una digestión saludable y regular. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la salud intestinal y alimenta las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que puede mejorar la función digestiva en general. Beneficio 6. Apoya la pérdida de peso. El brócoli es bajo en calorías pero alto en nutrientes, lo que lo convierte en un alimento ideal para incluir en una dieta de pérdida de peso. Su alto contenido de fibra y agua ayuda a mantenernos llenos por más tiempo, lo que puede reducir el hambre y el consumo excesivo de alimentos. Beneficio 7. Mejora la visión. El brócoli es rico en antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, que ayudan a proteger los ojos contra el daño causado por los radicales libres y la luz ultravioleta. Consumir brócoli regularmente puede ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Beneficio 8. Promueve la salud del cerebro. El brócoli contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden proteger el cerebro contra el estrés oxidativo y la inflamación, lo que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Beneficio 9. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. La fibra y los fitonutrientes presentes en el brócoli pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina y ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Esto puede ser especialmente beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Beneficio 10. Protege contra el daño celular. Los compuestos antioxidantes del brócoli, como el sulforafano y la vitamina C, pueden proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres y otros agentes estresantes ambientales. Esto puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Beneficio 11. Alivia la inflamación articular. El consumo regular de brócoli puede ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y aliviar el dolor asociado con condiciones como la artritis reumatoide y la osteoartritis. Los compuestos antiinflamatorios del brócoli pueden ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la movilidad articular. Beneficio 12. Promueve la salud dental. El brócoli es una buena fuente de calcio y vitamina C, dos nutrientes esenciales para la salud dental. El calcio fortalece los dientes y los huesos, mientras que la vitamina C ayuda a prevenir la enfermedad de las encías y promueve la cicatrización de las encías. Beneficio 13. Mejora la función pulmonar. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de brócoli puede ayudar a mejorar la función pulmonar y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOs. Los compuestos bioactivos del brócoli pueden ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias y mejorar la capacidad pulmonar. Beneficio 14. Regula el metabolismo. El brócoli es rico en compuestos que pueden ayudar a regular el metabolismo y promover la quema de grasas. Estos compuestos pueden ayudar a aumentar la energía y mejorar la eficiencia del cuerpo para utilizar los nutrientes, lo que puede ser beneficioso para el control del peso y la salud en general. Beneficio 15. Apoya la salud sexual. Algunos estudios sugieren que el brócoli puede ayudar a mejorar la salud sexual al aumentar la producción de hormonas sexuales como la testosterona y mejorar la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Esto puede conducir a una mayor libido, una mejor función eréctil y una mayor satisfacción sexual. Además de sus impresionantes beneficios para la salud, el brócoli es una verdura increíblemente versátil que se puede disfrutar de muchas maneras en la cocina. Ya sea crudo en ensaladas, cocido al vapor, salteado, asado al horno o incorporado en platos principales como sopas, guisos y revueltos, el brócoli añade un toque delicioso y nutritivo a cualquier comida. Además, el brócoli es fácil de encontrar en cualquier supermercado y es relativamente económico, lo que lo convierte en una opción accesible para todos. Su larga vida útil y su capacidad para congelarse fácilmente hacen que sea conveniente tener siempre a mano para añadir a cualquier comida. Además de ser una opción sabrosa y versátil en la cocina, el brócoli es una excelente opción para aquellos que buscan reducir su huella ambiental. Es una verdura de bajo impacto ambiental que requiere poca agua y recursos para crecer y su capacidad para crecer en una amplia variedad de climas lo hace aún más sostenible. En resumen, el brócoli es mucho más que una simple verdura. Es un superalimento que puede transformar tu salud y tu estilo de vida. Desde fortalecer tu sistema inmunológico y proteger tu corazón hasta promover una digestión saludable y mejorar tu visión. El brócoli es una adición invaluable a cualquier dieta equilibrada y un aliado confiable en tu viaje hacia una vida más saludable y vibrante. Así que no dudes en añadir generosas porciones de esta deliciosa verdura a tu plato y disfrutar de todos sus increíbles beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!